Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un vídeo que me tiene bastante emocionada, así que vamos a comenzar Y como bien habéis visto en la portada y en el título Este vídeo va sobre libros, muy emocionada Pero antes tengo que deciros, queréis saber cómo se hace este maquillaje Estad atentos que pronto subiré un vídeo sobre ello Pues yo estaba muy emocionada con este vídeo, porque quien me conoce de verdad sabe que soy una amante de los libros De las historias de amor, porque soy más de amor, me he leído de fantasía y demás, pero yo soy más de amor Tenía este vídeo pensado, no sabía cómo iba a hacerlo, ni cuándo iba a hacerlo, ni por cuál iba a empezar Pero sí que tenía claro que quería hacer un vídeo recomandando libros Y hoy nos vamos a ir con una trilogía, y no va a ser 50 sombras de Grey Debería empezar por esa, ya que es mi historia favorita, para quien no lo sepa Pero bueno, no quería volver a lo mismo Así que vamos a ir a una, no es del estilo, pero sí tiene algo más de erótico Pero es otra diferente, también de otra autora Y esos libros son estos que tengo aquí Que, para ser exactos, son Tientame, Poseeme y Ríndete De la escritora Patricia, hay que se enfoque Geller, o como se pronuncia, no sé cómo se pronuncia Y es la colección, la trilogía de la chica del servicio Entonces sería, la chica del servicio, tientame, la chica del servicio, poseeme Y la chica del servicio, ríndete Pero bueno, realmente, trilogía de la chica del servicio Bueno, pues no es muy difícil imaginarse Que va sobre una chica, que entra a trabajar en una casa Y se enamora de el dueño No el dueño como tal, sino el hijo de los dueños Es decir, el hijo mayor Y ahí hay una serie de cosas que van pasando Luego es un poquito, un poquito bastante erótica Además, creo que las portadas lo dicen todo Y bueno, pues no sé, va la historia solamente sobre el amor También pasan una serie de cosas a ellos personales Es que no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero bastantes cosas personales Entonces hacen la historia que tengo Tengo que aclarar que yo cuando me los leí Me los leí muy reciente De 50 sombras de Grey Entonces, aparte de que 50 sombras de Grey Me los he leído muchísimas veces Los tres libros Y luego los de Grey que han salido aparte Estaba muy reciente, como digo, la historia ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Que hice muchas comparativas Inevitablemente tú cuando te estás leyendo un libro Y vas sobre un tema que ya has leído Haces comparaciones con otros libros que ya te has leído Y que te gustan Y a mí me pasó esto Yo hice comparaciones Inevitablemente El protagonista pues Tiene un estilo a lo que es el físico de Jamie Dornan Ella no me acuerdo Es que ya hace muchos años que me los leí Quiero volver a leérmelos Pero no tengo tiempo para volver a leérmelos Pero me los quiero volver a leer Tengo pendiente de eso No me acuerdo qué era Pero no me parece recordar que la chica también era muy estilo A Dakota Johnson Es decir, a los personajes Que se describen en 50 sombras de Grey Porque la verdad que al elegir a los actores Lo clavaron muchísimo Entonces pues ¿Qué queréis que os diga? Fantasía Maravilla pura No se hace pesada Porque es una lectura que prácticamente Si tienen peleas, discusiones y demás Pero prácticamente podríamos decir Que están juntos casi desde el principio Y todos los tres libros que transcurren Lo que sí que os digo Que pues como digo Hay discusiones En cuanto a las letras Es una letra media No es ni muy grande Ni muy pequeña Está bien Y de tamaño del libro Pues más o menos Los tres rondan por esta Por este tamaño Que son unas 430 páginas Aproximadamente Uno más, uno menos Pero rondan por ahí Son más o menos los tres Del mismo tamaño Se pueden comprar juntos O por separado Yo estos me los compré El pack de tres Pero tengo que reconocer Que yo ya me los había leído Es decir Obviamente Por la portada ya llama la atención Pero yo los vi Por estos me los leí por PDF Y entonces cuando ya me los leí Dije Los necesito en mi vida Y me los compré Entonces fue cuando Creo si no mal recuerdo Que mi hermana se los leyó Porque yo me los leí Primero que ella Entonces Podéis comprarlos Individuales O todos juntos En pack La portada son de estas blandas Que la verdad Que facilitan mucho La lectura Aunque bueno Estéticamente a mi personalmente Me gustan más Las portadas duras Pero esto Esto facilita muchísimo más El que se lea mejor Y algo que a mi me gusta Es que no lleva Las típicas Sobre portadas Las fundas esas Podríamos llamarle De alguna manera No me gustan nada O sea a mi cuando me viene un libro Con sobre portada Me entra el drama Si que es verdad Que hay uno Que quiero Que aún no me he leído Ni me he comprado Que es el de los Brillenton Que yo creo que sabrás De que te estoy hablando No lo venden Sin la sobre portada Porque la portada Del libro Es la original La que se ha vendido Y la sobre portada Es la portada De la serie Entonces No me viene mal Porque te ponen a A mi duque Pero como os digo Por otra parte Es como Porque yo con eso No sé que hacer O sea Vosotros que hacéis Con las sobre portadas Las guardáis Las tiráis Las apartáis Cuando leéis el libro Las mantenéis Porque yo es que Cuando me voy a leer un libro Lo tengo que quitar automáticamente Es que me molesta Me molesta Y lo tengo ahí Zumbando por todos los lados Hasta que al final Termino de leer mi libro Y no me gusta Y bueno Pues esta es la recomendación De este vídeo La verdad que Como os digo Os animo mucho A que os lo leáis Por aquí os voy a dejar Una puntuación De la historia Por si También os sirve Es un poquito Para decidir Si leerla o no Decidme En la cajita de información Si os ha gustado Y si queréis Que os recomiende Algún libro más Que la verdad que Este vídeo Me tiene muy emocionada Y me gustaría Recomendaros Algunos libros más Que me he leído Porque no solamente Me he leído Este tipo de libros ¿Vale? Entonces bueno Decídmelo en la cajita De información Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activa la campanita Recordad que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Wapad Y que aquí Todos los domingos A partir de las 10 y media Bye Bye